Desde su llegada al país asiático, la delegación de robótica colombiana, donde se incluían los 15 niños del Chocó, mostraron su dinamismo y entrega para llegar recargados a la competencia mundial Roborrape en Conguá, provincia de Guangdong, en China. Robótica, los muchachos, ¡ay la gente del pueblo, la gente del pueblo! Les da pena gritar en un país ajeno, de pronto nos regañan, pero aquí vamos. Ya en la inauguración del torneo se presentaron los 86 equipos de 15 países que competían en el mundial. Los chocos vienen de Colombia. La Escuela de Robótica del Chocó participó con tres robots en la categoría de línea de seguimiento, donde cada uno de ellos era autónomo para seguir una línea hasta una torre, detenerse, entregar al menos una pelota de ping-pong y regresar a casa. En menos de tres minutos, el robot debía entregar un número determinado de bolas para cada división. Sin embargo, los imprevisos no se hicieron esperar y no le permitió a los chocuanos continuar en el campeonato. Jimmy García, director de la Escuela de Robótica del Chocó, a través de su red social, agradeció la oportunidad brindada a quienes permitieron que los niños de este departamento, entre 7 y 17 años de edad, llegaran a lugares inimaginables persiguiendo sus sueños, donde aprendieron a no desfallecer pese a las adversidades.